Un hecho dantesco ocurrió la noche del jueves en la comuna de San Felipe, luego que un incendio estructural afectara a una residencia de adultos mayores, dejando seis personas muertas y ocho lesionadas, dos de ellas en extrema gravedad. Fue minutos antes de las 22 horas cuando la alarma de emergencia alertó a los bomberos de la ciudad, quienes tras llegar al inmueble, ubicado en calle Carlos Econdel, presenciaron cómo el fuego consumía la estructura y ponía en riesgo más vidas. Producto de la magnitud del siniestro, más de 150 voluntarios de 14 compañías de comunas aledañas fueron necesarios para extinguir las llamas, las que no amainaron hasta destruir la residencia. El Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos de San Felipe y la Policía de Investigaciones se encuentran trabajando para establecer la causa exacta del trágico y fatal acontecimiento que luta la comuna.